Vamos a seguir con más belleza, señores, ya estoy por acá con Claudia Vargas, ella es cosmetóloga y médica y naturópata. Vamos entonces a ver aquí unos tratamientos que nos trae Slender Estetic esta mañana de hoy y vamos a hablar pues de la criolipólisis. ¿De qué se trata esto? Buenos días. Ok, buenos días. La criolipólisis es una técnica no invasiva que a través del frío y la succión del vaco va a lograr a eliminar la grasa localizada donde... ¿Dónde se pueda reducir esta grasa? Es lo mejor que ha salido, es de las últimas técnicas a nivel no invasivas. Aquí coloco el equipo, lo que es el accesorio, aquí está a una degradación de menos cero porque él hace la cristalización de la grasa para que se pueda reducir. Ok, ¿cómo funciona esta máquina? ¿Qué es esto? ¿Un láser? Esta máquina lo que hace es que a través del vacuum y las placas de frío, él va a succionar todo eso y va a desprender del torrente muscular, va a ir desprendiendo todo esto que son los adipositos o las células grasosas que lo que va a ayudar es a desprender y a través de la orina y este tratamiento demora una a dos horas. Muy lindo, ok. Así mismo existe, bueno esta es otra técnica, pero existe, yo no lo entendía hasta que me lo explicaron también una cosmetóloga hace un par de años, que hay muchos tratamientos que ayudan pues ya sea a romper la grasa. Exacto. Y luego pues con masajes de drenaje, tú vas a, valga la redundancia, a drenar toda esta grasa mediante la orina. Esto hace más o menos lo mismo que un masaje reductor. Bueno, el masaje reductor es muy diferente porque no trabaja a una capa mucho más profunda que la criolipólisis. Hoy en día la criolipólisis está catalogada como la liposucción sin bisturí. Oh my God, yo necesito eso en mi vida, quiero un cuadrito. Y lo mejor es para manejar la grasa localizada. Ok, mira, aquí lo que he visto Claudia es que bueno, tú le colocaste la maquinita, la máquina. Lo coloco en menos cinco. Esto está succionando como quien dice la piel en este momento, como tú lo has dicho, está cristalizando y qué tal. ¿En qué áreas lo colocas? Cuéntame esto. Bueno, se puede colocar en el área abdominal, todo el área abdominal, cartucheras, hay mujeres, exacto, las cartucheras, las piernas. Hay mujeres que tienen una formación de una pierna muy bonita, pero tenemos lo que son las cartucheras y lo vamos a localizar ahí. Lo vamos a poner al costado porque puedes tener, no abdomen, pero sí se te sale la grasita del costado. Pregunta, ¿lo has colocado en brazos? En brazos también para esas personas o mujeres que estamos traumadas con los brazos gordos. Pero también lo que les quiero decir es que la criolipólisis, además de ser catalogada como una liposucción sin bisturí, actúa como una lipo. ¿En qué sentido? En que la liposucción tú tienes que esperar tres meses para saber cómo quedas. Este tratamiento va a demorar un mes para que poco a poco a la semana se va observando todo este tratamiento, la mejoría, la reducción de peso y medida, pero localizado. Ok, otra preguntita, háblame, hay tratamientos que son para personas obesas y hay tratamientos que son para personas de complexión media y otras para personas delgadas como yo y dicen, bueno, no, este tratamiento no es para ti porque eres muy delgada. Correcto. ¿En qué medidas de peso tú utilizas esta máquina? Bueno, estas son para personas delgadas que tienen grasa localizada para moldear, para eliminar la flacidez y para eliminar la celulitis. Hay mujeres que están delgadas y tienen celulitis. Entonces vamos a hacer todo este tratamiento para lograr sectorizarnos o tratar el área a seguir. Ok, ¿cada cuánto tiempo? Cada mes. Perdón, ¿cada mes? Cada sesión debe repetirse al mes. Bien. ¿Cuánto tiempo dura la sesión? Demora de una hora a dos horas. Oh, es bastante tiempo. Y sí, es bastante tiempo, pero si es necesario se repite la sesión. Se repite la sesión. Si no es necesario, no se repite porque es un tratamiento que moldea. Y para aquellas personas que no les gusta el quirófano, más todos estos problemas que hay con irse a una cirugía. Oye, ya estoy intrigada, ya estoy intrigada. No duele, no duele, no sientes dolor, no es dañina, no tiene contraindicaciones a menos que estés embarazada. No es invasivo, que es muy importante. Es importante que nos sometemos al peligro, o sea, sometemos nuestra vida, ponemos nuestra vida en riesgo, perdón. Correcto. A veces por querer alcanzar estos ideales de belleza que nos venden los medios. Y en realidad a veces acudimos a tratamientos invasivos, llámese inyecciones, cirugías. Y yo creo que esta es una excelente opción, ¿no? Sí, y esto lo ves rápido. Realmente a la semana ya tú estás viendo la pérdida de medidas y la pérdida de peso. Porque él a través de la orina empiezas a eliminar porque tiene la función de metabolizar la grasa. Oye, ¿cuáles son las indicaciones? A veces yo me he hecho uno que otro tratamiento con el doctor, con un médico acá en Panamá. Y pues son tratamientos no invasivos y me mandan a tomar mucha agua. Correcto. ¿Cómo funciona con esto? Con esto es una dieta que te la damos en Slender Estetic Center. Vas a tomar bastante agua y te vas a bajar durante un mes. Ya, se puede repetir dos o tres veces, pero normalmente con una sesión es suficiente. Me gusta. Muchas gracias, Claudia. De nada. Claudia Vargas, cometóloga y ella es médico también neuropatía. Naturopatía. Naturopatía. De Slender Estetic ha estado con nosotros conversando sobre la criolipólisis. Muy interesante. Un tratamiento. No duele. No es invasivo. Para todo ese montón de gente que está como yo, disque, correteando los cuadros hace mil años. Vaya usted y busque esta opción. Muchas gracias, Claudia. A ti y a ustedes. Vamos a un cambio comercial y usted, escríbanos. Hoy es viernes, arroba el ají de tu vida. Se me descargó el amor.